El tema de la pesca también, para recargarle a la mayoría de los muchachos, es cuando empieza el cambio de estación, por ende empieza el cambio de especies también. Por ejemplo, en los meses de agosto, septiembre y octubre, con los primeros calores, empiezan a arribar los primeros surubí dorados, que son especies, ¿no es cierto?, que son muy buscadas y muy preciadas por los pescadores. La temporada ideal, ¿no es cierto?, es la temporada del verano para la pesca, así que bueno, muy entusiasmado y con mucha expectativa para lo que viene. La verdad que la pesca se viene dando muy bien en lo que fue el invierno, con la variedad amarillo y el moncholo, y bueno, se espera también para este año, por los datos que hay en la parte del norte del país, una muy buena población de surubíes y dorados, que seguramente van a arribar en nuestra zona cuando empiecen los primeros calores fuertes. También recalcar el tema de las especies, respetar los cupos, respetar las medidas, entonces nos vamos a asegurar la pesca del mañana, que creo que es lo que todos queremos. Por ejemplo, el surubí tiene que tener una medida mínima de 80 centímetros, de 80 centímetros, yo lo explico así rápido para que la gente entienda, el surubí mayor de 80 centímetros ya crió, entonces no cortamos la cadena. Un surubí menor de 80 centímetros no crió, y al sacarlo, cortamos la cadena, y es cuando empiezan a extinguirse las especies. Así que bueno, recalcarle eso también a los muchachos, decirle también que la especie, el dorado, está decretado como pez turístico provincial, ¿qué quiere decir? Que se puede hacer la pesca deportiva, pero es con devolución. Bien. ¿Sí? Es un atractivo, ¿no es cierto?, que tiene la provincia de Santa Fe, para atraer turistas de todo el país, porque la mayoría de los cabañeros están utilizando muchísimo la modalidad de pesca del dorado, y la verdad que le está yendo muy, pero muy bien. Este hábito con devolución, digamos que ya tendría que ser como una obligación de quien va a pescar, ¿se lleva adelante en general, hablando en general? Siempre, digamos, en todos los ámbitos de la vida, está el que cumple y el que no cumple. Yo lo que te puedo decir es que la gente cumple. Yo creo que la gente cuando saca va y saca 15, 20 piezas, yo creo que ya está satisfecha. Cuando comemos una fritanga que nos juntamos entre todos a comer algo, ya es satisfecho. Así que no, no, yo creo que no, no, no se justifica hacer una gran pesca, para traer, qué sé yo, 100, 150 piezas, porque no es necesario y no satisfecha a nadie. Acá también hablamos de la educación para los más chicos, ¿no? Porque quien es padre y lleva a su hijo también desde temprana edad puede educar en este sentido. Exactamente, sí. Nosotros, particularmente, pertenezco a la Subcomisión de Pesca del Club Argentino, realizamos concursos de pesca, y bueno, instruimos también a los más chiquititos de cómo hacer, la modalidad que hacemos nosotros es con devolución, o sea, la pieza que salga de un metro de largo o de 7 centímetros se devuelve al agua. No se lastima el pescado porque el pescado no tiene nervios en la boca, porque por ahí también la gente pregunta, pero lo chusean con el anzuelo, el pescado no tiene nervios, por ende no duele. Por eso está habilitada la pesca con devolución. Bien, ¿el San Carlino dónde prefiere ir a pescar? ¿En qué lugares? El San Carlino prefiere mucho la parte de Desvío Arijón y la parte de San Fabián está muy utilizada, por los resultados que se dan y por barrios que se fueron formando, ¿no es cierto?, de gente, que fueron comprando uno por otro terreno y se han hecho barrios, entonces, qué sé yo, el amigo lleva al pariente, el pariente lleva al otro, y bueno, la gente opta por ese tipo de lugar. Bien, bueno Matías, para finalizar la nota, recalquemos lo que es el tiempo de caza y el tiempo de pesca que decíamos anteriormente. Sí, el tiempo de caza, para lo que tiene que ver la perdida y el pato, te tiro el dato así, muy por arriba, es de mayo a agosto. Y lo que tiene que ver con la pesca, también recalcar a los muchachos que saquen la credencial de pesca, el carnet de pesca que vale algo de 100 pesos, creo en la Secretaría también de Medio Ambiente o en la Granja de las Meraldas, se están solicitando cualquier cosa que se comuniquen conmigo, que yo les voy a explicar, que es lo que se lo solicitan, ¿no es cierto?, para efectuar la pesca. Pero la pesca no tiene una veda, digamos, si bien en su momento se hacían veda por el tema de los pescadores comerciales, que se dedican, ¿no es cierto?, al acopio de pescado, ya hace un par de años que no se viene efectuando, pero sí se intensificaron los controles, que creo que le dio mucho mejor resultado que vedar, porque la veda que hacían, le daban un subsidio al pescador por tres meses, y el pescado sigue dejando. Entonces, ahora se controla más, ¿no es cierto?, esos meses que es cuando el sábado lo cría, en fin, y el surubí, qué sé yo, entonces le ha dado mucho mejor resultado.